Vamos a pasar en este bloque a la provincia de Monteplata, donde se dio inicio el programa denominado La Iniciativa del Saber, el cual busca capacitar a niños y jóvenes de escasos recursos. Así que el Lin de la Cruz nos cuenta más. Con la participación de decenas de jóvenes y niños, la Alcaldía del Distrito Municipal Don Juan puso en marcha el programa denominado La Iniciativa del Saber, donde se beneficiarán concursos técnicos de todas las áreas, jóvenes y niños de escasos recursos económicos. Le llamamos La Iniciativa del Saber, enseñarles a estos niños cómo manejar una computadora. La idea de todo esto es poder enseñarles a estos jóvenes a cómo insertarse en la vida a través del conocimiento. Para eso estamos aquí, para apoyarlo, porque creemos en el conocimiento, creemos en la comunidad. Asimismo valoraron la iniciativa, ya que estos cursos le brindan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en las diferentes áreas del saber. Para aquellos jóvenes que no tienen los suficientes recursos para tomar esos cursos, está muy bueno porque podemos aprender y podemos avanzarnos y poder hacer el futuro de mañana. En Don Juan hay un gran deseo de aprender, hay un gran deseo de poder integrarse a una sociedad altamente competitiva, tener nuevos conocimientos, poder avanzar en la vida y el nuevo síndico nos está dando esa gran oportunidad. El alcalde de Don Juan hizo un llamado a la clase política de la provincia a invertir más en los niños y los adolescentes de sus repetidas demarcaciones. Desde la provincia de Monteplata, el IND de la Cruz, NCDN.